Un misterioso hombre o humanoide voló al lado de un avión Airbus 320, pero nadie sabe cómo llegó allí y nadie sabe cómo volaba alrededor de ellos. Los pilotos de un Airbus 320 se preparaban para aterrizar mientras descendían a unos 3.500 pies de altura en el aeropuerto de Manchester, cuando de repente lo que parece ser un hombre emitiendo un extraño zumbido pasó por su avión ante la vista incrédula de los pilotos. El misterioso hombre volador pasó a menos de 100 metros del avión y dejó a los pilotos desconcertados en cuanto a la forma en que se movía a través del aire. Más informes confirmaron que no había Hang Gliders o Ala Deltas ni cualquier persona de la zona haciendo paracaidismo. Los informes de radar incluso lo confirmaron. Los pilotos no pudieron ver ningún tipo de docel que lo suspendiera en el aire. Parecía realmente estar volando. ¿Qué pudo haber sido? Los pilotos solo alcanzaron a ver esta cosa, pero dijeron que era un hombre o al menos eso parecía. Si así era, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo llegó allí? ¿Literalmente volando? No había otras aeronaves en la zona de las que podría haber saltado. El experto en aviación Chris Jates dijo, es un total y absoluto misterio. Si el video te gustó, compártelo para que más personas puedan disfrutarlo. Suscríbete para que estés al pendiente de mis nuevos temas.